A Nicaragua y Venezuela de la próxima cumbre de las Américas, lo único que consiguió es debilitar la institucionalidad de dicho encuentro. La decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del cónclave americano, bajo la excusa de que sus gobiernos no respetan la Carta Democrática de las Américas, lo único que ha conseguido es debilitar la institucionalidad del mencionado foro regional próximo a cumplir 30 años de su fundación. El veto de Washington demuestra que pese a la retórica en favor de la democracia y los derechos humanos, no existe una voluntad real en las autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos que dignamente no se subordinan a sus intereses. Arce lamentó que Cuba sea la víctima de esa hostilidad a lo largo de seis décadas, a la que hoy se suman la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua, que optaron soberanamente por un camino diferente al trazado por Washington y dijo que Bolivia no asistirá a dicha cumbre. Consecuentes con los principios de nuestra constitución política del Estado y de la diplomacia de los pueblos, rechazamos enérgicamente la exclusión de pueblos hermanos de la novena cumbre de las Américas y reitero mi decisión de no asistir a dicho encuentro mientras no se invita a todos los gobiernos de los países de América. La Casa Blanca ratificó que bajo ningún concepto invitará al gobierno de Nicolás Maduro ni el de Nicaragua a la cumbre de las Américas, que se celebra en junio en Los Ángeles, a pesar de las amenazas de boicot encabezadas por México, si estos países y Cuba son excluidos. Y en otro orden de la información.